Planterola y su gente se comprometen ya a respetarnos el reconocimiento de la deuda, ya les entregué la carpeta, ellos ya lo saben. ¿Se suspende entonces lo de...? Bueno, lo de la quema del camión y lo del bloqueo de la calle por respeto a los jalapeños y a petición del licenciado Miguel Ángel Yunes, y en un acuerdo y de buena voluntad de ambas partes para que esto pueda fluir y respetarles. Pero el plantón sigue. Entonces, en el gobierno de Flavino Ríos, quien presentó una propuesta de solución fue Miguel Ángel Yunes. Exactamente, totalmente. Flavino no sirve. ¿Con ellos van a negociar? Con ellos vamos a negociar. No negociar, o sea, no tenemos nada que negociar. Nos deben y ellos, nosotros tenemos que comprobar legalmente que no somos una empresa fantasma, como todas las chapulines y con todo lo que ha pasado. Nosotros somos de adeveras y ya, además, nos reconocen, tenemos nuestra legitimidad. Ante ellos los gobiernos son institucionales, no son de contentillo de que ya sales y yo ya no te pago. ¿Lo amenazaron para no quemar el autobús? ¿Cómo? No, nos quisieron reprimir los granaderos. A mí nadie me amenaza. O sea, eso nadie me amenazó. Nos hicieron el cuadro de represión de los granaderos y nosotros no accedimos por estos zampones. Estos son unos zampones, faltas de palabra, todo. ¿Quién se comunicó con usted? ¿Perdón? ¿Quién se comunicó con usted, del equipo de transición? Eliseo Pedro Manterola. Con ellos tuvimos el enlace para hacer... ¿La presión era para el gobierno actual o el siguiente gobernador? No, 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 no. No, no es negociación con el otro. El otro quiere empezar la fiesta en paz. Ahorita la parte que tuvimos de comunicación, si nosotros queremos empezar la fiesta en paz. Estos no te van a pagar, no hay dinero, aquí están, ya me enseñaron una serie de documentos de la Secretaría de Hacienda. Lo que ellos tienen, que no les van a pagar. Estos no van a tener dinero. Entonces, por más que hagamos, no nos van a dar dinero. ¿Sí? Nuestra protesta sigue, nosotros seguimos aquí en la Plaza Lerdo, liberamos la vialidad única y exclusivamente. Nosotros seguimos en esto. ¿Por respeto a los alacines? Por respeto a la gente, ¿no? Ese fue el acuerdo que llegamos con ellos, ¿no? Y ellos... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no